Ya no sé qué chucha hacer con las intros, niños, eso de que la imaginación no tiene límites es mentir. En unos años me deberá recibir la misma hueva una y otra vez. Y con esa intro chancrosa iniciamos este episodio de este mes en hate. El 3 de agosto, Mike Ibarra de Microsoft subió la foto que tenemos en pantalla a su Twitter, con el comentario, hmm, ¿qué es eso? La imagen claramente muestra el jefe maestro, y al día siguiente, el 4 de agosto, se descubrió que esta ilustración del jefe se encuentra dentro de la consola en el soporte de la unidad del disco óptico de la Xbox One S. Ese mismo día, Phil Spencer, la cabeza de Xbox, confirmó a través de Twitter que la serie de televisión de Halo producida por Steven Spielberg aún no está vivo. Días antes de esto fue confirmado en el San Diego Comic Con, pero esto sirve para ya asegurarnos de que esa serie aún sigue en producción. Exactamente una semana después, el 11 de agosto, se publicó un artículo para ponernos al día con el desarrollo de Halo Wars 2 por Dana Yu, que es la cabeza del estudio encargado de Halo Wars 2 en 3.3 Industries. Se mencionaron cambios que ya se hicieron en base a la beta y odios que vendrán en el futuro. El tema que más preocupaba eran los problemas de conectividad y de sincronización, pero se anunció que ya están arreglados. Hay 5 áreas en las que se centraron para mejorar el juego en base a la beta, siendo la primera los controles, a los que se hicieron cambios y al parecer vamos a poder escoger distintas configuraciones de controles. Se cree que será customizado, pero esto último no es seguro. La segunda son los poderes de líder, a los que se les balanceó el costo respecto al impacto que tienen en el juego y se está mejorando la facilidad de uso y la simplicidad para que sean más accesibles para jugadores nuevos. Las bases también están recibiendo trabajo, ya se añade una funcionalidad para saber cuándo nuestras construcciones están creando o mejorando unidades, y están trabajando para que la apariencia de las bases cambie respecto a su estado de daño. Esto ayudará a los jugadores para saber en qué estado están sus bases y las del oponente, en términos de daños o de desarrollo de las estructuras. Los costos de energía y poder eran, según la comunidad, demasiado altos, así que se están cambiando los costos respecto a las etapas del juego. Además, están aumentando bastante el límite de población respecto a la beta. Mucho. Se mencionó que habían modos que irían desde horas de juego hasta ojos que puedes completar en 5 minutos. El mejor fue el anuncio de que tendremos otra vela de Halo Wars 2, posiblemente en enero del próximo año. El día siguiente, el 12 de agosto, fue publicado un artículo llamado La Calma antes de la Gamescom en Halo Web. Lo primero fue algo llamado un teaser, que viene en forma de esta imagen de Halo Wars 2 muy interesante. ¿Eso es una vez saliendo del panel de la derecha? Bueno, no importa. Algo muy interesante que se anunció es la existencia de una caja mítica de Hale. Si recuerdan de nuestro video del mes pasado, se anunció la caja legendaria, un estilo de loot crate para fans de Hale. La caja mítica es una caja extra que será enviada a un suscriptor de la caja legendaria aleatoriamente y, si la ganas, la recibirás además de tu caja legendaria de ese mes. La caja de este mes tiene muchísimos elementos muy valiosos para fans de Halo, con la caja mítica teniendo un valor de más de 2.500 dólares. Eso es muchísimo dinero. Esos son los contenidos de la caja mítica. El casco original usado por Locke en Halo Nightfall no es una réplica, es el casco utilizado en la grabación de la miniserie. Una figura de acción Playout Sky del Spartan Lock, réplica de la Infinity de 9 pulgadas por Dark Horse, chaqueta Monster Brand de la UNSC, una diadema con micrófono A40 M80 Mixam edición Halo 5 Guardians, con tags incluidos para personalizar la diadema. Estación de carga de controles de Xbox One doble, Powerade edición Halo 5 Guardians. Las siguientes figuras de acción de 6 pulgadas de Mattel. Spartan Lock, Spartan Air Assault y Spartan Helios Queen. Reloj UNSC AQ Time, Roba BioWall de Halo, Correa plana de Spartan 4 y medias grises con una correa de tela de la UNSC. Y por último, un modelo de metal en 3D del rifle de asalto para armar. Y respecto a Halo 5, se habló bastante de las noticias que venderían más adelante. Se habló sobre Forge en PC, el cual será gratis, y fue la primera mención de nuestro nuevo DLC de Halo 5. Se dijo que se darían más detalles sobre eso en las próximas semanas, y sí lo hicieron, pero lo que llegó primero fue la Gamescom, que tomó lugar del 17 al 21 de agosto. En una entrevista de Microsoft con DualShockers, se explicó por qué se retrasó Halo Wars 2 de una salida de otoño de 2016 a inicios del próximo año. Curiosamente, la respuesta no fue la típica respuesta de que el juego no estaba listo, o que no era una experiencia que queríamos, o alguna cosa así. La explicación fue porque el calendario de juegos de la franja de tiempo en la que estaba Halo Wars 2 ya estaba repleta con juegos como Gears of War 4, Red Core, Battlefield 1 y Titanfall 2. Y pensaron que sería útil el tiempo extra en desarrollo para el juego. En la Gamescom se mostró un nuevo gameplay multijugador de Halo Wars 2, de un nuevo mapa llamado Rift. En el centro de este mapa hay una estructura Forerunner que, según los desarrolladores, aprovecha el poder de las redes subterráneas bajo la superficie del arca. Una mitad del mapa se encuentra en buen estado, mientras que la otra fue tocada por la guerra. Además, se sabe que los desterrados han estado excavando para extraer los recursos del núcleo. Y tenemos varios nuevos screenshots, siendo tres de ellos screenshots de la campaña. El primero es un rayo de luz que sale de una estructura Forerunner, y los otros dos parecen tomar lugar en un lugar muy muy diferente del arca, pero ambos en el mismo nivel. Los títulos respectivos de esos dos screenshots son Cristal Pesado y Acantilados Oscuros. Los otros cuatro screenshots son el mapa Rift, el multijugador, y aunque son guapos no muestran nada especial además de la calidad gráfica del juego. El 19 de agosto, durante la Gamescom, se publicó que se estaban preparando para la temporada de otoño para el modo de juego Team Arena. Team Arena es una playlist competitiva de 4 vs 4. Esta playlist es rankeada y requiere que el jugador juegue algunas partidas para recibir un rango. Estos rangos son reseteados cada temporada. Se anunció que la playlist de preestreno de Team Arena ya estaba en funcionamiento, para que los jugadores fueran probando los cambios hechos a cada mapa mientras se terminaba de preparar la playlist para otoño. También se hicieron varios cambios al modo asalto, en competitivo, bajando el tiempo para poner la bomba de 7 a 5 segundos, y el tiempo de reseteo cuando un jugador sale de la zona con la bomba se redujo para que no fuera tan penalizante. Son un montón de cambios que se centran en los spawns de armas y spawns de jugadores, en los mapas de Rig, Riptide, Overgrowth, Regret, Plaza y Coliseum. Pero la verdad, lo más importante de este 19 de agosto fue la Community Update o actualización de la comunidad, que fue publicada ese mismo día después del artículo de Team Arena. En este artículo se dieron más detalles sobre el nuevo explorador de archivos, con screenshots incluidos. Básicamente fue una mini muestra de lo que se podrá hacer con los nuevos grupos de objetos en Forge. Se mostró un arte conceptual de un nuevo mapa multijugador, y se dijo que habrían aún más lugares en donde jugar en el futuro. Se dijo que ese mapa sería un mapa arena, y se mostró un pedacito de la estética que encontraremos en el mapa. Además, se mostró una nueva arma, la Gunfighter Magnum, junto con su respectiva descripción, que dice así. Es una pistola ligera llevada por operativos Spartan que prefieren un arma de reserva sin adornos innecesarios. Una Magnum rápida, con cartuchos de recarga rápida, solo tiene mira de acero, y no viene con un módulo Smart Link incluido. También se mostraron los nuevos skins Narcos, digo, digo, Landgrave, y se habló de un nuevo Rec misterioso, el cual es un arma que, según los desarrolladores, es excelente para eliminar Phythons, Banshees y Wasps. Lo bueno es que este artículo terminó conectándose con la Gamescom, así que recibimos nuevos detalles del mapa Rift. Rift es un mapa nocturno y dinámico, lleno de oportunidades para maniobrar, batallas épicas y ataques sorpresa. El mapa está situado en un canal refugio, o sea, un canal único en el arca, el cual revela la estructura subyacente del arca y está rodeado de riscos altos. Estructuras Forerunner y puntos de captura llenan el área central baja del mapa, la cual se divide en dos áreas de terreno alto dominado por bases. Los bordes verticales a ambos lados del mapa proveen de posiciones ideales para artillería de largo alcance, francotiradores y unidades de soporte. Mientras que la zona central rápidamente se convertirá en un campo de batalla expuesto y peligroso, poblado con recursos y puntos de dominación. Esta es una sección del artículo relativamente larga, sin mucha información muy importante. Eso sí, se dijo que los jugadores que encuentren los secretos de este mapa serán altamente recompensados, y que muchos de los caminos escondidos de este mapa serán muy, muy útiles para ataques sorpresa cuando juegues en dominación. Se anunciaron nuevos ítems de Halo para tu avatar de Xbox. Entre los nuevos ítems están el Jack Ravine de la UNSC, el Chopper de los Desterrados y el Mazo de Atreus. Y por último en este artículo viene un pedazo grande de información sobre la nueva enciclopedia de Halo, Halo Mythos, en la sección de Canon Fodder de la actualización de la comunidad. Resulta que Green Brother 1, uno de los editores de Halo Waypoint, había estado subiendo imágenes pequeñas de Halo Mythos a su Twitter el día anterior a la publicación del artículo, básicamente para armar anticipación a la siguiente edición de Canon Fodder. Una manera simple de explicar Halo Mythos es que cuenta toda la historia de Halo de manera coherente y en una sola narrativa continua, uniendo historias de los cómics, los juegos, los libros y lo que sea que falte por mencionar para contar la historia de Halo de una manera consistente y concisa. Acompañando a la historia principal, habrán 50 nuevas piezas de arte comisionadas específicamente para Halo Mythos, que representan una increíblemente grande variedad de escenas, eventos, lugares y personajes, incluyendo algunos que no han tenido apariciones en contenido visual, y no han sido visualizados correctamente hasta ahora por esta razón. Halo Mythos incluso requirió adiciones a la biblia de la historia de Halo por tal cantidad de contenido que se le puso. Esta biblia es un libro grande utilizado para que no haya inconsistencias cuando se le añade un nuevo libro o un nuevo contenido a Halo. El 23 de agosto salió un paquete muy bueno de Xbox One S, que viene con Halo 5 y la colección del Jefe Maestro por 300 dólares supuestamente. Ya todos sabemos cómo es eso de los precios, pero me parece un buen paquete. El 24 de agosto fue cuando llegaron las noticias grandes. Halo Online era un proyecto exclusivo de Rusia que venía siendo un Halo en PC exclusivo, y de hecho hay una versión alternativa pero de eso hablaré en videos futuros. Era Halo en PC, un juego exclusivo de multibugador, que fue sacado del mercado por Microsoft porque querían trabajarlo, cambiarlo y volverlo juego completo. Eso fue hasta el 24 de agosto. En la página de beca del juego se anunció que el proyecto había sido, tristemente, cancelado. Microsoft no había respondido a los desarrolladores en los pasados 6 meses, y lo único que tenía por seguro es que la versión actual del juego no sería sacada al público. Así que los desarrolladores decidieron cancelar el juego. Lo bueno es que todas las microtransacciones que se hayan hecho en el juego serán devueltas. Mejor dicho, ya fueron devueltas el 30 de agosto. Qué triste. Ese mismo día fue anunciado oficialmente Anvil's Legacy, el DLC de Halo 5 con información de Forge en PC y una nueva aplicación de Halo para PC. Lo único relativamente nuevo fue la confirmación de que en PC, además de usar Forge, se podrán jugar los mapas con amigos con juegos de hasta 16 jugadores y compartir los contenidos hechos en PC con Xbox One gracias al nuevo explorador de archivos. Anvil's Legacy es el nuevo DLC que viene junto con el explorador de archivos y nuevos mapas de arena y warzone. Los nuevos mapas multiplicador se llaman Mercy y Temple, y ambos están situados en San Gilius, el planeta nativo de los Elites. Estas son las descripciones de los mapas. Mercy es un nuevo y hermoso espacio para jugar arena, el cual combina corredores muy disputados y vías de fuego abiertas. Temple es un nuevo campo de batalla de gran escala, creado desde el inicio con Asalto Warzone en mente. Se anunció una nueva app de Halo que será lanzada el 8 de septiembre junto con Forge en PC y el nuevo explorador de archivos, la cual permite comprar los juegos de Halo disponibles para PC directamente. Lo cual es muy, muy útil, ya que conseguir Halo 2 y Halo C para PC está cabrón estos días. Y además pienso que revitalizará el multijugador de Halo 2. Además, también funciona como una red en la que se publican videos, tutoriales, contenido de la comunidad y noticias. Básicamente todo lo que tenga que ver con Halo. El día siguiente se dio mucha más información sobre esta nueva aplicación, en un nuevo artículo llamado Introduciendo la App de Halo. Salieron dos screenshots, y estos muestran que esta aplicación será tu portal para entrar a todos los juegos de Halo en tu PC. Básicamente, es solamente la mención oficial de la aplicación, sin decir nada que no sepamos. Junto con Forge y esta aplicación, saldrían varios tutoriales oficiales creados para introducir a la gente nueva a Forge. El día siguiente, el 26 de agosto, fue un día relativamente grande. Primero que todo, los usuarios inscritos al programa Xbox One Preview en Francia, Italia, Alemania y España, pueden utilizar al asistente de voz de Cortana tras la salida de la nueva actualización. Cortana se activa desde el panel de toda configuración, sistema y configuración de Cortana. Cortana saldrá al público general los próximos días, aunque no es claro si será solo en Europa o también en Latinoamérica. Este día también salió una de las cosas más esperadas para todo el mundo, los requerimientos de Forge para PC. Los puedes ver en pantalla, al parecer necesitaremos una PC relativamente poderosa para usar Forge en PC. Algo que no requiere el de Urito, pero esto es algo para otro video. Y en la última actualización de la comunidad de este mes, nos bombardearon con información sobre Ambiel's Legacy, y una nueva arma que muchos hemos querido desde hace tiempo. Hubo una sección pequeña sobre Forge, pero de nuevo nada especial. Lo primero y más importante es que resulta que Mercy es un remake o sucesor de Haven, el mapa de Halo 4, pero con arquitectura San Halo. Lo que sigue es el comentario del artista Ryan Peterson. Queríamos que el remake de Haven tuviera un punto prominente que evoque recuerdos del tema Forerunner del mapa original, manteniendo esa sensación de que se hace en otro mundo, pero aún llevando las estéticas de esta versión tan lejos como sea posible. Para esto cambiamos la paleta de Forerunners futurísticos a San Geil y Antiguos. El equipo Skybox tuvo la brillante idea de cambiar la localización del mapa, de tener un lugar entre las nubes a tener un lugar entre las cuevas. Eso nos permite un cambio increíble en el uso de la luz y la iluminación. El tema visual, inicialmente, iba en torno a un templo de agua San Geil y Antiguo. Los comentarios de Ryan básicamente sirven para mostrar que es un templo antiguo, sí, pero no está en ruinas y aún está en funcionamiento. Con agua corriendo y luces aún activas. Hubo varios screenshots de este mapa, incluyendo artes conceptuales y una mirada a la geometría general de Mercy. Además, se reveló otra descripción para este mapa. Los arquitectos de este refugio forcaron milagros de piedra y metal para albergar campanas de vísperas, scriptoriums silenciosos y piscinas oracularas. Las aguas curativas que rodean la fuente central son una bendición sin medida, enriquecida con compuestos nootrópicos y seres microscópicos que enfrían almas tempestuosas y curan incluso las heridas más graves. Sellado por los profetas por dos milenios, los salones del templo resuenan otra vez con canciones de victoria, mientras que los Kaidons, revestidos en vestimentas tradicionales de hierbas, consultan los archivos antes de planerar su próxima campaña, de la misma manera que su especie lo hacía en los días antes del covenant. También se nos dio otra descripción para el mapa templo. Kaidons, Sanheili e inquisidores alguna vez hicieron su peregrinaje a este templo, para sentarse en meditación y reflexionar en su deber y las acciones decisivas que estaban a punto de emprender. Pero eso solo era cuando el templo estaba completo, un tabernáculo vivo dedicado a los espíritus de guerra y el fuego del corazón. Ahora es un mausoleo silencioso, abandonado durante el servicio de los Sanheili a los profetas. Los guerreros han regresado al templo, pero solo se pueden encontrar ecos de sabiduría ahora. Se habló un poco sobre Forge, habrán logros con Gamerscore, pero no se dieron muchos detalles. Las maneras para jugar con amigos eran como en los viejos tiempos, armando grupos en Xbox Live para jugar después, o sea que no habrán servidores públicos, al menos hasta donde sabemos. Eso es todo por Forge, pero la mejor parte del nuevo DLC de Halo 5 es que será la primera vez en la historia de Halo en que podremos utilizar los cañones de asalto, que son los cañones que utilizan los Hunters. En este artículo están las descripciones de las variaciones del cañón y algo de comentario en cada una por parte de Dan Wickstead, diseñador de sistemas en 343 Industries. El Wicked Grasp. ¿Necesitas proteger una base contra infantería? El Wicked Grasp debería volverlo una defensa fácil. Dispara una ráfaga de plasma buscador de blancos, que eliminará a un Spartan bastante rápido. Los proyectiles tienen una velocidad más lenta que la mayoría de las armas de la UNSC, así que el rango efectivo es disminuido y el arma se usa mejor a una distancia corta o media. Y esto es lo que dice la descripción del Wicked Grasp. Los Lecolo, que se queden en esta extremidad robada, retienen un prestigio salvaje de su mente compuesta, que alguna vez fue mucho más grande. La Wicked Grasp dispara ráfagas de disparos de plasma buscador de blancos. Y la Berserker's Claw. Igualmente efectivo contra infantería y vehículos medios, la Berserker's Claw requiere un pequeño tiempo de carga antes de que pueda ser disparada, pero dispara proyectiles que explotan al impactar y posiblemente eliminen a grupos de enemigos en un solo disparo. Los proyectiles también siguen vehículos voladores, y son una gran respuesta para un juego con vehículos. Y esta es su descripción. Los Spartans son versados en utilizar armas provenientes de sus enemigos caídos. La Berserker's Claw dispara un letal proyectil de combustible después de un corto ciclo de carga. Este proyectil seguirá los vehículos aéreos. Se anunció otra Magnum llamada la Magnum Tactical. Viene equipada con un silenciador y una mina de aumento por dos. Además, hay nuevos accesorios para las armas, como el amortiguador de sonido y mira COG para el rifle de batalla, el rifle de asalto, la DMR y la subametralladora. Por último en este artículo se mostraron las skins Master Control, que son, obviamente, un guiño a Tron. Y lo último en este mes fue un anuncio sobre Forza Horizon 3, el 30 de agosto. Una variación civil del Warthog de Halo aparecerá en este videojuego. El Warthog estará disponible desde el lanzamiento y será gratuito para todos los que han jugado Halo 5 Guardians o Halo The Master Chief Collection en Xbox One. Pero también tendrás la oportunidad de ganar uno durante los retos semanales del juego. Y esto fue todo por este mes, espero que te haya gustado. Y la verdad, no sé tú, pero que por lo menos un 98% de los fanáticos de Halo hace rato que queríamos arrancarle el Brazen Hunter para usarlo como si fuera Navidad. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video.